Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les voy a enseñar a hacer aceite de romero. Este aceite es importantísimo para todas las mujeres. Necesitamos tener aceite de romero en nuestra casa porque va a ser súper bueno para nuestro cabello. Va a ayudarlo a crecer, a engrosar la hebra, a evitar la caída, a que tu pelo esté hermosísimo, muy hidratado y muy nutrido. Voy a necesitar romero verde de esta manera. Tiene que ser verde, chicas, para poder hacer este aceite que nos salga súper potente, súper poderoso. Ok, amigas, voy a coger las ramas y las voy a sacar desde el tronquito. Así bajando, vamos a sacar solo las hojitas de esta manera. El aceite de romero estimula la circulación propiciando el crecimiento, fortaleciendo las raíces y mejorando la estructura capilar del pelo. Fino y quebradizo. Además, favorece la oxigenación de los folículos pilares del cuero cabelludo y a la vez que estimula el crecimiento y frena la caída. Es increíble. A lo menos cuando yo hago un aceite y yo me lo pongo en el cabello, o sea, yo veo muchos resultados, de verdad. Mi cabello, como es rizado, se hidrata muchísimo. Mis rizos están más sedosos, más bonitos. Hasta el cabello se me riza más. Y este aceite no fue la excepción. A mí me encantó, chicas. Yo se lo recomiendo muchísimo. Bueno, lo puse en una licuadora para triturar un poquito el romero. Quiero que suelte todo ese olor, toda su esencia. Lo vamos a triturar en la licuadora o también lo puedes hacer con un mortero. Ok, aquí está totalmente seco, no es que lo licue con agua, no, así sequito. Quise triturarlo un poquito. Listo. Esto es súper fácil de hacer, amigas. Y todas tenemos que tener aceite de romero en nuestra casa. Lo voy a poner en un recipiente de cristal, de esta manera, que tenga su tapa. Y lo que voy a hacer es muy simple. Voy a agregar aceite, voy a agregar aceite de coco a nuestro romero que está aquí triturado. Aproximadamente ahí hay una tacita de romero. Yo voy a usar aceite de oliva. Si tú quieres también puedes usar aceite de coco. Ok, chicas. Cualquiera de las dos opciones es muy buena. Va a ayudar mucho a tu cabello. Ok, amigas. A mí me encanta muchísimo el aceite de oliva porque da una hidratación magnífica a nuestro cabello. Si tú tienes un cabello súper reseco te va a ayudar mucho. Ok, amigas. Y también ayuda a crecer de manera incontrolada. El cabello del aceite de oliva es increíble de verdad. Y lo que vamos a hacer es fácil. Vamos a mezclar muy bien. A que esto se compacte muy bien el romero con el aceite de oliva. Vamos a tapar nuestro recipiente y lo vamos a dejar reposar por 7 días, chicas. Tiene que ser 7 días para que nos salga un súper aceite. Así que con mucha paciencia lo vamos a dejar guardadito en un lugar donde no les dé el sol. Después de 7 días ya con mucha emoción lo fui a sacar y lo cerní y saqué toda esa esencia de romero. Este aceite tiene un olor tan increíble, amigas. Es súper, súper especial para mí. A mí me encanta. Luego lo puse en un recipiente. Ya está listo nuestro aceite de romero. ¿Y cómo lo vamos a usar? Cada vez que nos toque lavar nuestro cabello, o sea, aquí mi cabello está sucio, voy a poner el aceite de romero en mi cuero cabelludo. Quiero que se concentre ahí porque quiero darle mucha vitalidad y que crezca rápido y prevenir la caída del cabello. Quiero que este cabello empiece a crecer y empiece a fortalecerse y empiece a engrosarse. Por eso me concentro en el cuero cabelludo, en la raíz. Ok, chicas, porque si lo ponemos en todo nuestro cabello empapando de raíces a punta, entonces no nos va a durar mucho nuestro aceite. Y tampoco es realmente necesario porque esto va a actuar directamente en la raíz. Es claro que vamos a tomar un poquito con nuestra mano y vamos a poner un poco en todo nuestro cabello, pero tampoco es necesario que empapemos. Con que lo pongamos en las raíces está súper, súper bien. Cada vez que te laves el cabello, pueden ser dos o tres veces por semana, haz este tratamiento capilar. Ponte tu aceite de romero, chicas, ok. Déjalo actuar por unas dos horas, tres horas, puedes hacerlo en la mañana, pero mínimo tiene que hacer una hora que tiene que estar el aceite en el cabello. Por ejemplo, yo lo puse en mi cabello a las 7 de la noche y me bañé a las 10 de la noche. Aquí está nuestro aceite, usémoslo siempre, chicas. Espero te haya gustado muchísimo este video. Cuídate y ¡chao!